Hola que tal amigos de noticias como estan todos ustedes y le das like a este video tu equipo que va a jugar el dia de hoy tendra mucha suerte en el marcador llegamos al dia mas esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de tigres vs leon estamos hablando de la semifinal partido de ida de la conca champions 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de mexico centroamerica que va a comenzar a las 8pm panamá colombia peru ecuador 9pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 10pm argentina uruguay chile brasil 11pm en españa comenzara a las 3 am ya del dia siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de tigres vs leon ok amigo noticias lo pasarán por la señal de fox sport fanatics star plus y para estados unidos por tu udn y usa también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este partidazo esta pactado para darse hoy partes 25 de abril de este año 2023 dejeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estas apoyando y de que ciudad o de que pais nos estan viendo mas adelante les voy a dar mas informacion al respecto estamos hablando sobre horarios los canales y donde ver todos los partidos correspondientes que se vienen de la conca champions 2023 bueno amigos de noticias esta es la informacion que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el proximo video oh